El ministro electo Mauricio López Bonilla se reunió con Carlos Menocal, actual jefe de la cartera de gobernación, con el fin de dar a conocer a la población guatemalteca cómo va el proceso de transición. Sin embargo, T13 Noticias quiso conocer si ya tenía los nombres de las personas que ocuparán los distintos cargos de los viceministerios y respondió lo siguiente. Son parte del equipo, realmente el viceministro de Seguridad es el licenciado Julio Rivera Clavería, ha estado aquí presente desde el primer día de transición, el viceministro administrativo es el licenciado Amílcar Pantaleón, el viceministro, o la viceministra mejor, designada para el viceministerio de apoyo comunitario, el viceministro, el ingeniero Dinor Ayash, y el viceministro de apoyo al sector justicia es el licenciado Árquel Benítez. El ministro electo tiene planes que piensa implementar cuanto antes, y dejó claro que el próximo director de la Policía Nacional Civil será de las mismas filas de esta institución. Si nosotros estamos hablando de un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, tenemos que respetar la jerarquía. Si mal haríamos nosotros hablando de una reforma policial, respaldándonos en una reforma policial, y trayendo gente ajena a la institución.